Vamos a ver, cuándo dice A ella le gusta vacilar todos los wikers A ella le es loquita, pero dulce como Sus bailas quieren ver casa Que ella termina en la escuela Pero ella cambia más de novio que de ti A ella le gusta vacilar todos los wikers A ella le es loquita, pero dulce como Sus bailas quieren ver casa Que ella termina en la escuela Pero ella cambia De los votos desde panty Le gustan los kinky y nati Porque sea más así De poner Si lo hago ¿Le guste? Ten el proceso Ten el proceso Ten el proceso Ef Lee Dupezo En el proceso Ten el proceso En el proceso Ef Lee Dupezo Mírala si la tienen ready DJ La dola rico casi todos los wikers Al parecer, el vacilote ya comienza desde jueves Quiero un amigo en el baño, al parecer no le entretiene Déjase la boba, sabe lo que le conviene Luego de la mojita, dame que quiere Esta sonida ya no quiere que la se le emocione Que los bacterios que regale, no le detiene Dile que le escuche, el perón le desordine De la gente que en la cama la pone en el comentario Carregado que ella gana, ponga caos al parecer Ay, chiquita se mantiene ¿Dónde están los pellacos? Me gusta el sexo Me gusta el sexo ¿Cuándo está la mujer soltera? Me gusta los kinkinatis, kinkinatis, aunque se hagan sí Me gusta los kinkinatis, kinkinatis, aunque se hagan sí Me gusta los kinkinatis, kinkinatis, kinkinatis Se ponen tranqui, me gusta el sexo A mi mamita aquí mandan las mujeres solteras. ¿Viste? Vamos a recordar de underground un poquito. Dice. Tú se como. Tú se como. Tú se como. Tú se como. Hey. 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 Hey.